Hay que agradecer la colaboración de los autores del libro, Andrés Pedreño, Javier Plaza y Luis Moreno, pero también agradecer la colaboración de las dos empresas que nos han facilitado sus experiencias en este ámbito para incorporarlas al libro, que son Santa Bárbara Smart Health, ubicada en este parque científico, y Nose Intelligence, instalada en el Parque Científico de la Universidad de Alicante. El Big Data y la inteligencia artificial se han mostrado ya como dos elementos clave en el camino hacia una industria de valor añadido, sostenible, inteligente, integradora y además con un carácter muy marcado de transversalidad. Yo invito a que tengamos de momento una mente abierta, que comprendamos los conceptos. Es más, que España, ya concretizo, no sea una economía dependiente, porque las economías dependientes no son capaces de fijar sus reglas, ni la ética del algoritmo, ni la transparencia, recibiremos buena parte de la destrucción de empleo, porque importaremos tecnologías ahorradoras de empleo, como hemos hecho otras veces, y no generaremos todos los beneficios potenciales, que es la propia generación de empleo. Sin ninguna estrategia de educación, muchos de los planteamientos económicos de la inteligencia artificial caen absolutamente por su peso. Y esta es una apuesta a corto plazo y a largo plazo. A largo plazo tenemos que empezar ya por la educación primaria y la secundaria, y que esto tenga repercusión en la universidad. Ahora mismo se calcula que simplemente en la economía española necesitaríamos, ya faltan ingenieros de computación, y en un plazo de cuatro años se generaría más de un millón de puestos de trabajo que están relacionados con la ciencia y la tecnología, con la famosa esta. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos, no vamos a aprovechar la capacidad de generación que tiene, de trabajo que tiene el sistema. El sistema, en este tiempo, en estos cuatro años, apenas va a ser capaz de generar 250.000 especialistas. Una, menos de una cuarta parte de los empleos que se podrían generar en la economía española relacionada con esto. Si los chavales saben familiarizarse con el lenguaje de las máquinas, con el pensamiento de las máquinas, de cómo hacer trabajar las máquinas, pueden comprender que esa es una herramienta, un idioma y una herramienta futura absolutamente imprescindible para todas las profesiones. Entonces, primero, vamos a incentivar el número de vocaciones, especialmente grave en el tema de la mujer, que hay una, digamos, un tema cultural, porque apenas llegan poquísimas a las facultades de ingeniería, por lo tanto, resolveríamos, porque desde la escuela se gamifica, se adapta al género, se adapta a las particularidades. Pero incluso, para aquellos que tienen sus vocaciones, ya sea ser médico, ser físico, ser biólogo o arquitecto, el pensamiento computacional es un input absolutamente fundamental, porque la máquina va a ser su aliado. El derecho, muchas veces, a través de su normativa, no resuelve todos y cada uno de los pequeños problemas concretos que le planteamos y que le preguntamos. El libro de Inteligencia Artificial y Biodecta le ocurre lo mismo. No responde a todas y cada una de las pequeñas cuestiones que le queráis plantear, pero sí que formula los principios generales que se utilizarán para resolver las cuestiones de protección en materia de Inteligencia Artificial y Biodecta. Lo que enmarca es un principio general de derecho muy potente. Hoy es que los derechos fundamentales de las personas prevalecen sobre la tecnología. Y esto es muy importante en un mundo preventivo. Cualquier tecnología que desarrolle cualquier ámbito específico tiene que tener en cuenta el impacto en derechos fundamentales. Y se formula un principio también que es el de ponderación de los bienes en conflicto. La pregunta que más se ha formulado este año por parte de mis colegas es algo así como ¿tengo un algoritmo, cómo lo protejo? Y la respuesta es la siguiente. Si tienes un algoritmo, lo mejor que puedes hacer es darle una aplicación industrial concreta y patentarlo a buscar una aplicación de propiedad intelectual y además protegerlo por ti mismo. Y hasta que yo consiga materializar ese producto patentado y que me da ya unos rendimientos económicos, ¿cómo lo protejo? Bueno, pues también tenemos una novedad y es que la Unión Europea reguló el secreto comercial. Y ya sabemos al menos lo que es secreto comercial. Lo que te estoy pidiendo es ayuda. ¿Por qué? Porque creo que los catedráticos de derecho tenéis que comprender la relevancia económica. Tenéis que comprender que quizá tanto derecho preventivo nos puede hacer daño en términos comparativos. Gracias. 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 Gracias.